Yo sé mi amor que tú te irás porque este amor ya se acabó Y sé también lo volverás, no super remediar Yo sé mi amor que tú te irás porque este amor ya se acabó Y sé también lo volverás, no super remediar Yo no tengo cuento y tampoco me bongo Lléguenle muchachos, estamos relajados, cómalos suaves, manténganse a ver que esta discoteca está Espérate, espérate, habiendo tantas discotecas buenas, tú no traes aquí porque esta se ve como muy vacía, no sé ¿Qué es lo que tú le encuentras a esta discoteca? Tranquilo, eso es el problema, es que yo no le encuentro nada Tranquilo, cuando yo le explique yo siempre vengo a esta discoteca, cuando yo le explique a ustedes que es lo que hay Ustedes me van a dar la razón a mí, lo que pasa es que en la otra discoteca que uno va, uno tiene que estar dándole muela a las mujeres, tú me entiendes? Para levantársela, aquí sin embargo no, hermano, aquí las mujeres se le tiran a uno, se le lanzan Aquí hay muy poca mujer No, tranquilo, tranquilo, se te lanza, pero eso sí, ella siempre te dice Ahora que están poniendo mesa, ahora que están poniendo mesa No, porque se va a poner buena ahora, yo te estoy diciendo hay poca, pero se va a poner buena, pero yo lo que les voy a decir primero Ellas te tiran una verborrea, o sea, te hablan algo, te dicen algo, si tú me la titubeaste o gagueaste, te moriste la macate Tú tienes que tirarle algo rápidamente, y tienes que tirarlo rápido, porque si no queda como un palombo Yo de aquí me voy con una así, mira allá atrás, mira allá atrás, y van a venir más, pero estas están buenas Yo estoy recién llegado, estamos subiendo Está buena, estoy abracado, oigan lo que les estoy diciendo, si le tiran, tienen que tirarle de una vez con buenas palabras, y se van con ella Mi corazón está llamando a tu corazón, yo quisiera saber por qué el tuyo no le ha querido coger la llamada Mami, lo que pasa es que la música está muy alta, y mi corazón no escucha el sonido del tuyo ¿De verdad? Sí Pues vamos a hablar de afuera Ay sí, porque la música no lo ve Pero ahí Ay, pero mira, son ellas que se lanzan a uno Ay, son ellas Ay, pero si yo ya sabía, eso vengo más temprano Siempre me voy armado yo aquí Hola papi Hola Mira 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 Estoy viendo, estoy viendo Mi corazón Hace rato que te está llamando Digo Y tú no coges la llamada Ah mami, lo que pasa es que mi corazón no tenía señal pero ya le entró la señal Ay, qué chла Mira Vamos a guacala 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 guá Hola ¿Hola? ¿Hola? ¿Me comí una menta? Sí, sí, sí. ¿Tú sabes, papi, que mi corazón ha estado llamándote hace rato y tú no has comido la llamada? Lo que pasa es que el corazón tuyo lo que está es bippeando y el mío no devuelve el bippeo. Pero antes de todo, baila como me gusta, 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 me gusta también